Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día estamos en el Día Internacional de la Movilidad, sin auto. Hemos sido invitados por la Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Mendoza y estamos acá en el Parque General San Martín, frente a la Fuente de las Américas. En este momento hay varios stands con distintos vehículos eléctricos y sustentables. Nosotros hemos presentado estos dos que traemos acá en este momento. Ustedes ahora lo pueden ver. Está alimentado con energía solar. Tiene su frente con pantalla solar, el techo también. Es un vehículo de tres ruedas, tiene mucha facilidad para desplazarse en lugares muy pequeños. Ahora se los voy a mostrar el interior. Lo vamos a hacer funcionar. En este caso, para una persona, el volante está en el centro. Si tuviéramos que llevar dos personas, el volante tiene este desplazamiento y se puede dar espacio para la segunda persona. Como yo estoy manejando solo, lo voy a poner en el centro, donde correspondería para una persona para tener balanceado el peso del vehículo. Ahí estoy en el centro. Vamos a hacer una vueltita. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes pudieron ver la movilidad que tiene, sobre todo todos esos giros que hice, lo hice a propósito con la intención de que ustedes vieran la versatilidad que tiene, la forma de manejarlo y la sencillez para estacionar. No es necesario la marcha atrás, puede girar sobre sí mismo, a su vez se autocarga con las pantallas que tiene incorporadas en el techo y mientras usted no lo usa se repone la carga. Puede andar 100 kilómetros de autonomía, se podría aumentar la autonomía, pero depende de la cantidad de baterías, los vatios que almacenemos en la batería. Después les vamos a mostrar el otro vehículo que ya los mostré en otra oportunidad, a este vehículo le llamo Tri Fénix porque el primero que se hizo se encendió. Entonces este le decimos Tri Fénix porque ha resucitado entre las cenizas. El otro vehículo tiene una particularidad que es un vehículo de pedales, acá pueden ver los pedales, acá de pedales, es un vehículo que tiene capacidad para dos personas, el conductor y un acompañante y tiene un motor incorporado que cuando uno pedalea colabora en el funcionamiento. Yo voy a levantar la rueda de atrás para que ustedes vean cómo gira. Ahí yo estoy accionando el motor y a su vez si pedales acciona. Vamos a hacer una pequeña vuelta por acá. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este vehículo es un vehículo utilitario, ya vieron cómo funciona. Hay un modelo donde tiene en el techo también la posibilidad de poner pantallas solares para que se autorrecargue. Y el otro modelo tiene la misma caja de atrás, sin el asiento, mucho más alta, para usarla como carga para repartir cosas, por ejemplo, el corseo, repartir pisa, etc. Tiene dos baterías muy chicas porque solamente asiste al pedaleo. Y tiene una gran autonomía porque se suma el pedal junto con la energía del motor. ¡Gracias! Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!